Lo importante de los jugadores que ya habían trabajado con nosotros es que interpretaban el método de trabajo y la filosofía de juego. Hablaba con Facundo Oreja que me decía Víctor a mí cuando llegué al club, la primera vez que me hablaban de eje de cancha, de sorpresiva, de emparejar, de perseguir y demás y me llevó un tiempo adaptarme y me decía y ahora noté que este grupo lo ha captado rápidamente y yo creo que para mí hay dos pasos que fueron fundamentales para este grupo. El primer paso es tener a gente responsable con un positivismo importante como lo es Facu, Bochi y todos los jugadores que ya estuvieron con nosotros y lo otro fue el trabajo previo que hicimos con los juveniles. Nosotros sabiendo de lo que nos íbamos a encontrar y del plantel y que íbamos a necesitar de muchos jugadores juveniles, hicimos un trabajo previo. Entonces al juvenil le mostramos cuál era el método de trabajo y a partir del método cuál era lo conceptual futbolístico que pretendía Pedro. Ahí ahorraste laburo, digamos, de pretemporada si querés. Ahorraste laburo y aceleraste el proceso de adaptación. Entonces ya cuando vinieron los jugadores que se tenían que adaptar eran algunos pocos y que el 80% del plantel ya había tenido un trabajo previo con nosotros, sea los juveniles o sea ya los jugadores que venían de un trabajo previo. Entonces ahí te da la posibilidad de que yo siempre digo que un entrenador no puede negociar dos cosas. Uno es el método de trabajo, cómo quiero trabajar y la otra es la filosofía de juego. Entonces si no negociás a dos cosas lo demás todo charlable. El haber hecho ese trabajo previo que hicimos con Víctor y con el profe antes de esos 20 días que estuvimos. ¿Cuándo surge esa idea? No, eso surge apenas nosotros tuvimos la posibilidad de llegar a gimnasia. Dijimos, bueno, nunca pudimos, nunca podemos. Justo no se corta, los jugadores van a seguir entrenando porque a veces nos vamos todos juntos. Primera, inferior, de reserva. Y van a seguir entrenando y dijimos que mejor que ir preparando un selectivo y ver qué chicos podemos subir y quiénes vamos a tener ahí por las dudas. Y bueno, la verdad que salió bárbaro y la realidad indica que por eso podemos largarnos a una cancha con el debut de dos o tres pibes. Gracias.